Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre algo en concreto que puede llegar a hacer que Shiba Inu vuelva a rozar esos máximos históricos o incluso que los llegue a superar. Pero antes de nada quiero recordarte dos cositas, una de ellas que te puedes suscribir a este canal, al de Z Trading, y también por otro lado es que tenemos nuestro canal secundario que se llama Invierte con Sergio. Dejadme ver un segundo que se esté grabando, perfecto, y es que ya es la tercera vez que grabo este vídeo y dos de ellas, en una no ha funcionado el audio, y en otra pues el programa de la capturadora pues no ha querido funcionar y ha salido todo extremadamente mal. Así que de momento, ahora esperemos que salga bien a la tercera, ya que dicen que a la tercera va la vencida, esperemos que sea así. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentaros? No quiero hablar en este vídeo sobre que Shiba Inu va a sacar Shibarium, que va a sacar Shiba Eternity, que ha colaborado con Madonna y con Justin Bieber, no, no quiero decir que Shiba Inu va a acabar subiendo de valor por cosas de este estilo. Quiero basarme en algo que ya lleva mucho tiempo pasando y que en este vídeo vamos a ver de qué forma puede llegar a afectar esto a lo que es Shiba Inu en este caso. Vamos a empezar con el principio, Bitcoin. Bitcoin es la madre de las criptomonedas, es esa criptomoneda que lo inició todo. ¿Quién iba a decir que esa persona que creó ese código hizo, pues bueno, esta explosión de criptomonedas y de todo? Pues que sepáis que cada cierto tiempo estas criptomonedas tienden a acabar subiendo de precio debido a un halving que hay. ¿Qué es un halving? Vamos a echarle un vistazo, he encontrado aquí la página de B2Me Academy, donde nos enseñan qué es un halving y luego también yo os voy a hacer esta explicación, nos dicen. El halving es un evento en el que la recompensa de bloque de una criptomoneda se divide a la mitad con el fin de reducir su sistema y su nivel de emisión. Fue inicialmente implementado en Bitcoin y desde entonces es uno de los procesos más importantes en su sistema económico. En fin, ¿esto qué es? Os lo explico brevemente. Imaginemos que tú cuando picas un bloque de Bitcoin, por así decirlo, de la cadena de bloques, de repente a ti te daban una recompensa en Bitcoin. Bitcoin. Podrían llegar a ser, por ejemplo, en su momento 50 bitcoins por cada código que se consiguiese descifrar pues tenías una recompensa de 50 bitcoins. Al haber un halving bajó a 25, al haber otro halving bajó a 12,5 y así ha ido cayendo cada vez que ha venido un halving. De esta forma, como estáis viendo, en el 2020 ya daban por cada bloque que se acabase minando, entre comillas, se recibía 6,25 bitcoins. Ahora mismo esto ya ha ido cayendo muchísimo más y actualmente en el 2024 viene el próximo halving, el cual hará que las recompensas por minado sean la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que ya cuando la recompensa es tan baja, lo que llegará a pasar es que habrá mucha parte de mineros que dirán, oye, pues yo paso ya lo que es el tiempo que yo tardo en esto, la energía que estoy consumiendo de luz y demás ya no me está recompensando como yo querría. De esa forma seguramente se acaben yendo y empiecen a tardar mucho más en minar la misma cantidad de bitcoin, ya porque dan la mitad y también porque hay mucha menos gente minando esta criptomoneda. Lo que va a pasar es que como cada vez se van haciendo menos, lo que hará esto es incrementar teóricamente el precio de bitcoin al alza, ya que habrá menos en circulación y costará mucho más llegar a conseguir nuevos tokens más. O sea, en este caso tengo que decir que esto es lo que se espera y lo que ha llegado a pasar hasta día de hoy. Pero sí que es verdad que podría llegar a pasar al contrario que la gente se canse de que no vengan más bitcoin, de que se cueste mucho, de cualquier historia y poco a poco eso puede llegar a hacer que reviente la burbuja. Pero realmente desde hace mucho tiempo que se han producido todos estos halvings y demás lo que ha llegado a pasar es que los proyectos entran en una especie de tendencia alcista la cual se llama Valran. Es un momento en el cual todas las criptomonedas dan beneficio tú puedes invertir el día de hoy y mañana seguramente acabes teniendo unos buenos ingresos. Como digo, no siempre ha sido así. Más o menos en todas las veces sí que hemos tenido alguna que otra subida y demás luego. Pero como digo, también podría llegar a pasar al revés y todo lo que ha pasado anteriormente no significa que vaya a pasar en este momento. Pero como estáis viendo, en el uno de los halvings que hicieron, fijaros cómo acabó teniendo una tendencia alcista. Luego en el 2016 pues volvimos a tener otra más. Y poco a poco sí que es verdad que hemos llegado a tener alguna que otra bueno, rango de precio mayor. Y esto es bastante interesante. Entonces, como estáis viendo, en el próximo, bueno, la próxima vez será alrededor de 2024 y la recompensa por cada bloque es de 3 Bitcoin. Como habéis visto, ya es muy poquito ya está bajando desde el nivel máximo que tuvimos ahora y cada vez va a ser muchísimo menos así que iremos viendo qué es lo que llega a pasar. Entonces, en este caso, si de verdad se produce un Valran que venga, bueno, visto por todo esto, ya que al final lo que pasará teóricamente, ya os lo digo, esta es mi opinión y lo que se llega a esperar y lo que hemos estado viendo en foros y demás, pero no tiene por qué ser así. Ya os digo, todo lo que ha pasado anteriormente no tiene por qué pasar ahora, no en este halving, pero bueno, lo que se intenta, bueno, lo que se espera, mejor dicho, de este halving va a ser que la gente va a empezar a hacer que Bitcoin acabe subiendo muchísimo más, ya que vamos a empezar a especular de una manera más fuerte y Bitcoin acabará subiendo de valor. Se espera incluso que con este halving pueda llegar esta criptomoneda a valer más de 100.000 dólares, lo que hará que, como siempre ya sabéis, siempre se acaba llenando Bitcoin, luego se empieza a llenar Ethereum y desde aquí se empieza a repartir en muchas otras criptomonedas. Si conseguimos realmente en todo esto hacer que Shiba Inu esté en ese top 10 de criptomonedas o top 12 como tenemos ahora y le sumamos todo lo que es Shibarium, Shiba Eternity y todo lo que están haciendo y creamos que el proyecto, pues bueno, lo creamos de una manera que sea atractiva para nuevos inversores, podríamos llegar a conseguir unas muy buenas ganancias, las cuales podrían incluso volver a superar esos máximos históricos. Realmente, para llegar a máximos históricos, tampoco creo yo que haga falta tanto esfuerzo ya que en su momento llegamos simplemente por estar en un Valran y porque simplemente éramos la criptomoneda meme de moda, pero no teníamos absolutamente nada. Os imaginaros a momento de ahora, en el caso de lo que decimos, que de repente, pues bueno, haya este halving, estemos en, bueno, estemos en un Valran, tengamos Shibarium, tengamos todo lo de los Shiboshis y demás, pues podría llegar a ser interesante y podríamos llegar a tener un crecimiento bastante bueno, incluso volviendo a superar a este máximo histórico. Yo, en mi caso, creo que acabaré invirtiendo más en Shiba Inu cuando ya nos vayamos acercando más al halving, ya que depende de cómo me vaya la vida y demás. En ese entonces, pues invertiré más dinero, menos, depende, ¿no? Ya veremos qué va pasando, pero realmente lo opino porque si la especulación de la gente es que lo que viene siendo Bitcoin llegará a 100.000, que no se sabe, pero imaginemos que llegan a acertar, realmente va a ser como 1x3 del precio que tenemos actualmente, 1x3, 1x4, pero realmente si nos vamos a lo que viene siendo Shiba Inu, ya para llegar a ese máximo histórico tenemos que hacer 1x8, e imaginemos hasta dónde podríamos llegar, ya que cuando nosotros teníamos ese x8, esos 8.000 puntos, realmente Bitcoin valía solo 70.000, o sea que incluso podríamos llegar a superarlo. Así que nada, nos tocará esperar, pero creo que esto es una muy buena oportunidad y esperemos a ver qué es lo que llega a pasar. Nos queda poquito tiempo porque al fin y al cabo ya estamos casi, entre comillas, a finales de 2022, nos quedará todo este año de 2023 para ir haciendo diferentes estrategias de inversión y demás y ver cómo va evolucionando el proyecto. Y luego en el 2004, en el caso de que le haya ido muy bien a Shiba Inu en el 2023 y hayan seguido cumpliendo todo, pues puede llegar a ser un buen año. Todo esto es siempre y cuando vayan cumpliendo todo lo que van diciendo de objetivos y demás y que los holders vayan creciendo y se vaya inyectando nuevo capital. En el caso de que llegue el 2024 y veáis que Shiba Inu se ha ido al traste, ya nadie la usa ni nada, no vayáis a invertir en este proyecto ya que realmente por mucho que haya un halving, no va a acabar subiendo de valor. Así que nada chicos, quería hacer este vídeo ya por tercera vez. Espero que se haya estado grabando todo correctamente. Si me habéis visto cansado en este vídeo o por alguna manera, pues bueno, simplemente no he dicho buenas palabras o cualquier historia, a lo mejor no he coordinado bien. Es básicamente porque llevo tres veces ya grabado este vídeo. Llevo media hora intentando grabar un vídeo hablando todo el rato de lo mismo y la verdad que al final se hace bastante repetitivo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis tanto al canal de Invierte con Sergio como al canal de Z Trading ya que vamos a estar subiendo vídeos diariamente hasta el día que pueda. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.